Loso, bueno ustedes, el chino dice que quiere hablar con la china seriamente Yo buscando ayotes, ¿será que ahí ven? Para hacer sopa de ayotes Ahí hay una florecita, mira Esta es la florecita Ah, la de chino, ahí no le decís nada más Que te diga florecita Este, yo tenía, tengo, bueno, tengo la, quiero la oportunidad de predicar con la china unas palabras ¿Quieres o tenés? Quiero la oportunidad ¿Quiere decirle la china? Ajá, quiero la oportunidad de decirle estas palabras Ah, o sea, que se quiere expresar algo la china Sí Traductor Este, lo menos, este, pues, sea que cuando yo Yo, he visto la china, yo la he visto todo su físico No sé, me cae bien su sangre de ella Y pues, yo quiero decirle esto, es verdad Y china, este, yo quiero que nos demos una oportunidad tú y yo Vaya Vaya, quieres una oportunidad ¿De qué? No te ha dicho, ¿de qué? ¿Pero sabe de qué? No, de platicar contigo, ser más que amigos, de todo Más que amigos O enemigo Mejor tirarle el anzuelo de una vez De una vez, es claro De una vez, es claro Claro Quiero ser tu novia y no sé si aceptas o qué O eso es lo que quieres decir O quieres llevárselo a la mujer, decirlo, hablar claramente No, pues, este, bueno, voy a hablar claro más que todo Ya ve que hace como dos días atrás nos pegamos unos besos y pues yo de esos besos me quedé ilusionado Engrazao, gente Ajá, y por eso que mira, yo tenía, estaba con la Marta, ¿verdad? Pero no me importó romper la relación, ¿verdad? que teníamos ella y yo Por tener una relación contigo, ¿verdad? Para la parada Sí, pero mira Yo no estoy para relaciones, por si Y si vos pensabas que con un beso y yo, o sea, me voy a fijar en vos, o así va algo serio, ¿verdad? No, no es para nada serio, pues Sí, porque, y dale un beso, o sea, como salió de loca, dale un beso, o sea, para un beso a Rola Y así va, pero no es para nada, nada serio, pues Te lo tome en serio, pues O sea, que vos chino, que estás teniendo la oportunidad a la china Sí, sí, dice que por ese motivo dejó doña Marta O sea, no es para nada O sea, no es para nada Y mira, este, y yo dejé doña Marta, le dije que no quería nada con ella, porque ella estaba engasada de mí, más que todo, ¿verdad? Y yo, o sea, que yo ya no, ya no quise seguir, ¿verdad? Porque si no, ella se iba a terminar enamorándose más de mí, y pues mira Le dije que ella se iba a ilusionar bastante, y yo no Y yo, por esa razón, como los besos que nos dimos contigo, entonces Por eso estaba pensando yo, y te lo dije, y soy claro en decirte, ¿verdad? O sea, que la china, se ilusiona, o sea, que la china se le puede O sea, con un beso le quiere decir que te vas a enamorar de mí, o que yo me voy a enamorar de vos, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Y por qué te rascas la cabeza, chino? Le pican los piojos Hoy me quedé como... Más que todo Solo con los platos nada más Porque con la comida, ¿no? Y la comida no hay Y la comida no hay Vaya El comedero está ahí, pero no te va a dar oportunidad Por tonto No, porque yo no he hablado nada serio con el chino Pues ni le dije yo, deja doña Marta, yo te voy a hacer caso Y yo en ningún momento le dije al chino Y el chino la mató de un tío ¿Te voy a hacer caso? Yo no quiero, yo no le gusto, no me gusta Hoy la china es la rompecorazones Le dicen la rompecorazones El chino lo que tiene es saber si se enamora luego, pero la cosa no es así que se tiene que enamorar uno luego de la persona porque no sabe si va a ser para algo serio o no, ¿verdad? Un pasajero Yo pues no agarro en serio las cosas, papá Pero chino, pero fíjate que ahí en ese ratito vieras... ¿Qué pasa chino? Está llorando Está llorando chino Cuando te besó la china acaso vayas a decir algo Si vas a enamorar de mi chino Si no te enamoraste de la china Si está llorando chino No, no sé me quiere salir lágrimas pero... Pero no Lo que le dice doña Marta Pero no le sale ¿Cómo así? Estás arrepentido Lo que le dice doña Marta Ya ves, si doña Marta si te voy a aceptar Ya te dije chino, pues vas a regresar arrepentido con doña Marta Ya vi, se va a regresar como un perro ahorita como ella no te dice caso Era como un perro ahí con doña Marta Y si te acuerdas que si las chinas te dan besos, sentir que te alegra otra vez, pero son... No, pero no es nada serio Son besos pasajeros Para chine ahora ¿Qué voy a hacer? Yo en un momento... Y mira solo doña Marta la que te he dicho ¿De qué le dijiste doña Marta? Que cuando ella le dijo que si te quiere Pero yo no le dijiste de una vez No se engase le dijo No se ilusione Si el que se engase es el chino Si no se ilusione Y el ilusionado era el El que se engase es el chino Yo hoy me quedo de tonto Bruto de una vez La fregaba Así enteramente la cagué Vale Si 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 hombre No crees que igual Yo creí que era Era en serio De los besos que nos dimos No, pero como vas a crees que con un beso que yo te de chino Vas a pensar que me voy a juntar con vos O algo en serio Es que su mujer rápido se enamora No dice que tiene maia de enamorarse luego Con una casaca que le tira a una mujer No Si la madre le tira casaca se enamora Si Dios le hace un beso y Dios en casa más Si 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 Pero vos crees que la chino tal vez quería algo con vos o Pensé yo El se lo imagino No es que el se lo imagino Es que el chino El que el chino se engasa solo con ver a la persona Y ahora dándole un beso Veate Porque cuando mira a una hembra Dice Ala que rico que no se que Que no se cual Imaginate solo Lo viendo ¿Por qué te llegas viendo a Ronnie? Para que la burrada que hizo el yo en ningún momento No pero si Si chino Y ahora caminate ya dándote un beso a ella Y te diera la prueba Ay Dios capaz que este te viene Loco Te viene todo el mundo O sea de una vez se va Hombre chino dice que la jodiste y te equivocaste conmigo Porque no Me equivoqué Ojo de loca no se equivoca hijo chino Voy a cantar esa canción que dice Me equivoqué contigo Me equivoqué a la buena Dice 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 La china Ay no Mariela me pasa Si Chinito Aquí está la Mariela Si te va a dar una oportunidad Si te va a dar una pero bien dada por no Sentar cabeza Por andar jugando con la abuelita de la Mariela Si solo Cachete Todavía un tubazo no Agarrar un poco Pena Solo eso falta Fíjate Que me den una buena Para que aprenda a sentar cabeza Ni porque te ven veinte A sienta cabeza Disculpa que te lo diga yo A sienta cabeza que le quiten la cabeza Y Vaya Pero ¿Cómo ibas a creer vos que la china Te va a dar una oportunidad? ¿Se lo imaginó? Yo la jodí hombre La china anda con el cuate Totalmente todo La china Ya no voy a dejar el cuate por vos Ya viste Ya viste Ya viste Lo mismo como le estaba diciendo a doña Marta La china pelea con el cuate y todo El chino se da cuenta pero no creen que lo va a dejar Los cuate están enojados Se maltratan Se pelean Y ahí ya regresan Se están contentos otra vez Y el chino solo viendo como ves a la china con el cuate Yo creo que esos labios Los labios de doña Marta se les fueron Y cosas secas cuando esta doña Marta Este chino si la jodí La jodí Y a pesar de todo eso que le dijo doña Marta estoy arrepentido de decirle esas palabras Y ahora doña Marta ya tiene lechero tambien Solo ahí date cuenta que es El chino la desilusiono supuestamente Y así la viola Se decidió con el lechero Ella dijo que tenia otro No lo habia dicho No lo habia dicho Pero como el chino le dijo que ya no queria nada Mejor sigo con el lechero Porque ahi me conviene mas Porque me trae mis cositas Llevo mi topo de hijos dijo Y los vendo y ya Hecho su billete Bueno chino Hoy Mariela será que me puedes ayudar Y a que? A que le des una oportunidad A volver a conquistar otra vez A la que dije Vaya chino A la Mariela le va a dar tu Porque Va a decir que No me ayudas No yo no te estoy ayudando chino Yo no te dije Acaso te dije que dejas a doña Marta Yo te dije Si ninguno le dijo nada El solito No creas que la chino Va a querer hablar con vos Y no que cuando quiera ir a la Ayúdame Mariela O el mejor chino Que cuando quiera ir a la cama Tienes que ayudarle Tienes que ayudarle Si Te dije No que me ayude A volver a conquistar otra vez Pero como le va a ayudar No le puedo obligar la Mariela Hágale caso Doña Marta Porque va a ser un amor Si porque me doy cuenta Que no lo eres Y después le vas a volver a hacer lo mismo Y me va a decir Usted tiene la culpa Porque usted me dijo Que él iba a cambiar Y ya ves que no cambia Ahí si que tienes que arriesgarte A ver a que Como dijo A ver que pasa Pero conmigo así Ahí Estas perdido Te sueño Tengo un chat Vaya Así Conmigo así chino Que hoy Te vas Que ella no Me quiere Vaya Mejor andate con Rola Poca suerte Tu ve conmigo Vaya chino Vaya chino Vaya chino Vaya chino Ay que bien es el micrófono A los niños Si bien bello Si tu amor estoy perdido Vaya chino Vaya chino Solo falta que el chino Se inque otra vez A pedirle a amar A rezarle A llamar A la gente le reza Si tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Vaya El otro goza Porque el chino Lo mando a la chino No hombre El otro conmigo Que siente que tiene una oportunidad Ajá Dale la oportunidad Rola A ver como te parece No porque el le esta pidiendo Una oportunidad A la chino Ay Y la chino Ya tienes dueño Que es el cuate Dice Pero el cuate no le quiere a la chino Totalmente Total de que asi esta ahorita Pero la chino sabe como conquistarle Y vuelve a el A la chino A la chino Lo que le tiene que decir a la persona Que cuando uno quiere a la persona La voy a volver a conquistar otra vez Va Que le vas a decir de que Traerle obsequios Rosas Dice que no No estuvo bien Y por dejarla plantado Ya ves que ella Estaba totalmente Enamorada Rosas Pero es lo malo Que dijo doña Marta Que ella sentía algo por el Y el no Y el no Porque el si se lo dijo Pero se lo dijo Derecho En su casa Pero le puedo decir Palabras se las lleva el viento No No Las palabras duelen Más que los golpes Las palabras duelen Más que los golpes Si chino Es mejor que te metan un cuentazo Sino que te guían algo Tiene sentimientos Porque pienso Mi amor tiene sentimientos Porque gente Y la mera verdad Que si duele Como realmente le hacen eso A mi boca chino le dicen algo Que lo va a ofender A él no se lo va a llevar el viento Siempre O sea que el chino Si le dicen algo Él lo agarra Como que no vale nada Para el sí Imagínate No digo que todas Somos así Las mujeres Pero hay mujeres Que te hacen algo Son vengativas Y ya lo hacen hasta peor Y después No les gustan los hombres ¿Alguien habla? Peor Peor A la boca Bueno Todos nos chinos Ya la perdiste Ahí sí que tiene cuidado Chino A mi no me guste